Hola, buenas tardes, bienvenidos una semana más a Rayomanía, ya han pasado las vacaciones de Semana Santa y aprovechando esta semana que emocionen y que alegría nos ha dado el Real de Vecano. Después de cosechar un valioso empate contra el español, que no supo a poco, llegaba el Betis con un pie y medio en segunda y qué partido del gallo, con un estadio abarrotado y se ganó, se ganó con una victoria bastante sencilla, diríamos, holgada, el Betis ya casi desahuciado, sin embargo nosotros pues casi ya con un pie casi seguro en primera división el año que viene. Se ha alcanzado la cifra de 40 puntos, que marca tradicionalmente la salvación, y qué le voy a decir, hace unos meses, cuando estaba aquí Paco Gémez, después del Barcelona, y estaba tan lejos esa salvación, después de una gracha de 5 partidos seguidos ganados en casa, pues ya hemos alcanzado casi casi esa salvación. Todavía quedan 4 partidos, pero podemos respirar tranquilos porque además con el equipo que tenemos está la cosa casi hecha. ¿Qué tal Ángel? ¿Qué tal la Semana Santa? ¿Qué tal ese partido contra el Betis? Un Betis que por cierto dio bastantes facilidades. Sí, bueno, la verdad que muy contentos, el equipo ha conseguido esos 40 puntos, como bien decías, son 8 los que saca el defenso, está décimo primero, y bueno, pues como has dicho tú, cuando estuvo Paco Gémez aquí, cualquiera diría que a falta de 4 jornadas íbamos a estar prácticamente salvados. La verdad que el Betis dio bastantes facilidades, Paulao tuvo un día muy negro, el pobre hombre, la verdad que bueno, son cosas del fútbol, la verdad que cuando estás en esa situación parece que todo sale mal, y Al Rayo también ha tenido sus momentos en los que parecía que también todo le salía mal, y ahora pues bueno, pues está en una dinámica espectacular, 5 victorias seguidas en casa que no se conseguían, me parece que desde el año 78, que se ganó a conseguir 11 creo. Cuando el mata gigantes. Cuando el mata gigantes. Y bueno, pues estamos viendo, ya tocando la salvación prácticamente con las dos manos. Y después de esta Semana Santa, ya que el lunes pasado no tuvimos programa, ya sabéis que TeleK se elige por el área escolar, hicimos vacaciones. Hoy toca volver con un invitado de alto standing. De Postín. De Postín. Un invitado muy especial, especial por quién es, y también porque llevamos varias semanas intentando que llegara, que viniera, pero unas cosas y otras no ha podido ser. Así que hoy es el día, y para mí es un gran placer, sumo que para Ángel también, dar la bienvenida a un jugador de regla becano que está haciendo una gran temporada, que se ha ganado un hueco en el corazón de los gallistas, que además le han dedicado una canción en exclusiva, cosa que hace tiempo que no se recordaba en Vallecas. Él es Joaquín Light Bay, bienvenido. ¿Qué tal? Muy a gusto acá, y la verdad que no se daba, siempre lo decíamos, los lunes son un poco complicados para nosotros porque es justo el día libre, pero bueno, yo tenía ganas de venir, así que un gusto estar acá y compartir este momento con ustedes y con toda la gente que nos está mirando. Joaquín ha hecho todo lo posible por estar aquí, te lo agradecemos. Un gusto, un gusto. Y además, claro, ahora dirán, claro, qué fácil es traer a Light Bay con la buena racha que lleva, pero no, no te llevamos ya tiempo intentándolo antes de que empezaran a entrevistarte en todos los canales porque, bueno, últimamente supongo que será un no parar. Sí, bueno, ahora, como decían ustedes, llevamos una dinámica muy buena, entonces las cosas nos están saliendo a todos y estamos siendo, por suerte, muy pedidas en nuestras entrevistas y demás, así que siempre es bueno que uno pueda hablar, pueda expresar sus ideas y sobre todo en este momento tan bueno del equipo. Después de cada partido, los aficionados quieren hacerte fotos contigo, tienes un tirón, bueno, es el héroe de Vallecas en esta temporada. Bueno, sí. Lo sabes, ¿no? Por suerte, como te digo, es algo espectacular que la gente se quiera hacer una foto contigo y demás. A mí me sigue resultando muy raro y muy un poco particular esto de hacerse fotos y demás que me pidan fotos, pero bueno, ya te digo, es algo espectacular y significa que a uno le están saliendo las cosas bien. Qué diferente los momentos que está viviendo ahora el Gallo a los de principio de temporada, ¿verdad? Sí. ¿Qué ha pasado para este cambio tan radical? Yo creo que la idea siempre fue la misma. Eso fue lo que nos llevó a estar en esta situación muchísimo más tranquila y con una dinámica espectacular. manteniendo las ideas, manteniendo al entrenador cuando las cosas no iban bien, que lógicamente siempre es el primer responsable, entre comillas, porque en realidad los responsables somos todos, pero siempre se busca algún culpable o de alguna manera busca algún responsable y siempre la liga al entrenador. Me parece que fue un acierto total haberlo bancado en los momentos de dificultad y hoy está a la vista los frutos de haber mantenido siempre la idea, de haber mantenido siempre la intensidad y ajustamos tuercas abajo. Evidentemente ya no nos hacen goles con tanta facilidad, que creo yo también que es un mérito de todo el equipo, no solo de los defensores. Y lo mismo arriba, creo que arriba llegamos con mucha más contundencia, hacemos mucho más goles y lo mismo que cuando el equipo recibe goles o no recibe goles, es mérito de todos, cuando llegamos también y convertimos es mérito de todo el equipo. Entonces me parece que ajustamos un poco todas las tuercas, como te decía y bueno, eso es un poco lo que ha pasado y bueno, cuando las cosas te salen bien, siempre cuando llega el equipo rival, llega y no te genera demasiado y cuando las cosas van bien, llegas y convertís a veces en situaciones insospechadas como lo que nos pasó el otro día. Sí, porque el sistema de juego tampoco es que haya cambiado mucho, como tú dices, y claro, los jugadores prácticamente son los mismos de toda temporada, ¿no? Bueno, han venido Cochina, Grat, que han aportado bastante al equipo, pero los que estáis, digamos, levantando el equipo, pues sois, bueno, tú, Falke, jugadores que estabais, pero que ahora estáis muy bien, ¿no? Sobre todo, sobre todo que se ha ganado mucho también, aparte de las bajas que hubo a principio de temporada, sobre todo en defensa, está la aparición de C. Castro, que aunque lleva desde principio de temporada, por lesiones no pudo, no pudo participar prácticamente, solo ha participado en 16 de los 34 partidos, o sea que, y la solidez defensiva de poder contar con una pareja de centrales, 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 ¿no? Aunque yo creo que Saúl lo hará bien donde le pongan, ¿no? Porque es una maravilla del jugador. Es muy evidente también que ahora el que entra lo hace bien, cuando en otro momento la gente que entraba a lo mejor no engranaba bien con el equipo, y era difícil entrar de banquillo y demás, hoy cualquier jugador que entra lo hace bien, el otro día Sebas, Raúl Baena también, espectacular. Incluso Nacho, ¿no? Nacho, que venía de 10 jornadas o no sé cuántas sin jugar, entró espectacular, eso hace que la gente también, creo que es un mérito también del cuerpo técnico, otro de los grandes méritos que tiene es mantener al equipo siempre, cualquiera que le toque estar siempre está ahí, ¿no? Entonces los entrenamientos se ve, se nota que todos dejan todo y que todos quieren estar, y lógicamente que en una temporada tan larga como son aquí, sabes que vas a tener tu oportunidad. Entonces, mantener siempre la presión de los que no juegan siempre es importante, parece que es un mérito muy, muy del entrenador y de mantener siempre presionados en el buen sentido de la palabra a todo el equipo. Yo hablaba también más un poco de, se habla de los jugadores que han llegado, ¿no? En el mercado de invierno, como el caso de Rochina o de Rad, por ejemplo, ¿no? Pero yo hablaba más de los jugadores que han aparecido, ¿no? En esta segunda vuelta, que estaba tu caso, por ejemplo, el caso de C. Castro, el caso de Iago Falke, que, bueno, pues han sido los que también han dado ese punto de calidad, ¿no? Para el equipo, ¿no? Por lo menos eso es un punto de vista mío. Parece que un equipo, lo más lógico es que le pase lo que le pasó al Rayo. Me refiero a que cuando hay tantos jugadores nuevos y es un equipo que se forma prácticamente de cero, que hay dos o tres jugadores del año pasado y es un equipo que se tiene que conocer y que se tiene que armar. Yo llegué una semana antes que arranqué prácticamente el campeonato, lo mismo le ha pasado a un montón de jugadores y es lógico que con el correo de los entrenamientos, con el correo de los partidos, sobre todo, nos vayamos conociendo, el técnico haya encontrado o siga encontrando el equipo al final de temporada, porque es lógico, al haber tantos jugadores nuevos siempre va probando y va viendo y a ver qué pasa con este y si pongo otro jugador y demás. Entonces, me parece que lo lógico es lo que nos ha pasado a nosotros, encontrarnos con este final de temporada tan bueno y ya con el míster que ha encontrado el equipo y demás, parece que lo más normal es que pasa este tipo de situaciones cuando por temporada se cambian 20 jugadores. Bueno, el partido del Betis tampoco tuvo mucha historia, por lo que decíamos, de esa primera parte nefasta del Betis, personificada en un jugador en concreto, pero bueno, hacía tiempo que no se veía un partido tan tranquilo, porque la segunda parte, después del tercer gol, que ya finiquitaste el partido, luego ya pues estamos como que no nos lo creíamos, y dices, uff, te voy a quedar media hora y estamos aquí como si nada. Sí, aparte veíamos que en las estadísticas salía como que el Rayo era el equipo que menos goles metía en el primer cuarto de hora de la liga, o sea, del partido, y solo había marcado un gol, ayer me parece que marca el primer en el minuto 13, 12-13, una cosa así, y era el equipo que también más goles le habían metido en ese periodo, y ayer ocurrió un poco todo, lo contrario, se encauzó el partido rápido. Sí, yo creo que fue un choque de dinámicas, una dinámica del Betis que viene muy mal, cualquier golpe lo recibe mal, y nosotros que venimos en una racha espectacular, lógicamente los goles son por fallo clarísimos de los primeros dos de Paulao, pero es algo que nosotros un poco inducimos a ese error, si vos te fijas en la jugada voy a presionar yo, después va a presionar Falke, termina presionando Rochina, y Alberto Bueno que está al lado, ya son cuatro jugadores prácticamente que vamos a presionar, después lógicamente que está en el error de a ver qué va a hacer a mal, lo mismo en el segundo gol, es una jugada que sale, que cambia de orientación a Roberto Trasorra, que le pasa por atrás a Herbilla, le tira al centro, y bueno, otro fallo más, pero a mí me refiero a que está buscado, y a que no es algo que surgió de repente y demás, es algo que nosotros por lo menos intentamos, es decir, de forzar ese tipo de situaciones, y bueno, se da, pero se buscan también, así que, por suerte para nosotros, y para la desgracia de ellos, fue un fallo, fueron dos fallos. Son fallos, precisamente, que al principio de liga eran fallos que se podían ver en vez de nosotros. Es curioso, ¿no?, que ahora se han comenzado a la vuelta. Por eso te digo que es una cuestión de dinámica, es una cuestión de nosotros ya salir un poco con más confianza, y con más, de saber que ese tipo de situaciones no nos van a pasar, cuando antes a lo mejor, inconscientemente, siempre estás ahí alerta a que no te pasen este tipo de situaciones, a principios de temporada nos pasaron a nosotros, y ahora ese tipo de situaciones prácticamente no se ven a nosotros, o lo resolvemos de otra manera, y bueno, son situaciones que se van dando con este tipo de cosas que te digo de la dinámica, ¿no?, nosotros llevamos una dinámica espectacular, y bueno, ojalá que podamos seguir los partidos siguientes. Sí, porque como vive un jugador la situación de Paulao de ayer, por ejemplo, ¿no? Yo creo que todos hemos, por lo menos los más grandes, hemos vivido alguna situación de mandarse alguna macana, y que termine en gol, o que termine en una acción así. A mí me resulta extraño que haya pedido el cambio. Sí, eso no se ve normalmente. Porque aparte que creo que Paulao también es un jugador de experiencia y demás, y aparte, incluso jugando de visitante, o sea, que no era que toda la ficción lo estaba pitando como para... Sí, sí, sí. Pero bueno, cada uno lo vive de su manera particular, yo no soy quien para jugar, simplemente doy mi humilde opinión, yo, por lo menos yo, en el momento difícil, trato de revertir la situación estando adentro del campo, ¿no? No, estando afuera no resolvé prácticamente nada, me parece a mí. Bueno, ¿cómo estás viendo la Liga Española? Bueno, las dos ligas que hay, ¿no? Algunos por aquí, otros por abajo, otros en el medio, casi tres ligas hay, ¿no? Sí. Hay algunos que ya a esta altura ya no se juegan nada, o... Yo creo que siempre te jugas algo, jugando incluso partidos intrascendentes, entre comillas, siempre te jugas algo. Bueno, defender la camiseta ya de un club es honrarla, digamos, e ir a ganar y demás. Pero bueno, yendo exclusivamente al caso de la posición de Dal Río, o la tabla del campeonato, creo que le hace muy bien al fútbol español que un tercero en discordia como el Atlético Madrid esté peleando torneos ya, hoy está con bastante ventaja. Pero me parece que le hace muy bien al campeonato, creo que, bueno, es bueno también que se meta otro en la discordia. Sí puede meter otro más también, pero ya sabemos que es muy difícil. Y bueno, y abajo está muy caliente la cosa. Sigue... Nos despegamos nosotros, se despegó un poquito también el Celta, lo mismo. Levante ya está ahí hace rato y demás. Pero creo que va a ser hasta el final y va a estar ahí bastante peleado y creo que no se va a definir hasta por lo menos la última jornada. Bueno, tú que has jugado en Italia, en Argentina, en México, países donde se vive el fútbol con mucha pasión, ¿qué te parece la afición de Vallecas? Es un poco lo que te comentaba antes de que se encendieran las cámaras. Creo que España en general, Madrid sobre todo, y en particular la pregunta que me hace por la afición de Vallecas tiene la parte buena de lo que es la afición argentina y no tiene la parte mala, que es la parte mala de que si no ganas un partido te rompen los autos, de que si no ganas un partido van a tu casa o van a 100 personas a esperarte que salgas para tratar de pegarte, ese tipo de cosas no las tienen y eso hace, creo yo, es un grandísimo mérito de primero de la sociedad en general española y segundo de en particular de la afición de Vallecas, que en momentos muy, muy difíciles en los cuales hemos vivido este año, cuando las cosas no salían y las cosas nos pasaba como le pasó al Betis, que cualquier error nos hacían un gol y después no costaba mucho y demás, la afición siempre estuvo ahí en los momentos más complicados para nosotros, sabíamos que estaban ahí apoyándonos, que siempre tenían la ilusión de ganar y demás, entonces este momento bueno del equipo y esta racha y esta situación tranquila, entre comillas, creo que cada uno tiene su parte y la afición en particular también, porque realmente, como te digo, se comportó durante todo el año, ahora es fácil ir al estadio, aplaudir y demás, pero en los momentos difíciles estaba siempre llenando el estadio y siempre daban para adelante, así que hay que darle la enhorabuena a todos ellos. Sí, el punto de inflexión quizás fue el partido contra Sevilla, que se perdió injustamente, pero bueno, fútbol es lo que tiene y sin embargo, bueno, se hicieron salir, ahí yo a los mismos estáis pensando, bueno, la que nos va a caer y sin embargo todo lo contrario, os apoyaron y desde ese día ha sido otro equipo. Sí, la verdad que sí, la verdad que como decís vos, ese fue el momento a lo mejor más difícil porque teníamos dos partidos en casa, ese fue previo al partido con el Valencia, teníamos dos partidos que si ganábamos nos volvíamos a meter ahí en la pelea, perdimos y otra vez todos empezamos a pensar a lo mejor si empezamos a ver los otros partidos y demás y ese momento para nosotros fue fundamental, que nos sigan apoyando como lo han hecho durante todo el año y eso te digo, me parece que fue muy importante lo que aportaron durante todo el campeonato y bueno, ahora queda disfrutar de estos siguientes partidos y como te dije, honrar la camiseta y tratar de sacar la mayor cantidad de puntos. Sí, porque además dice, la afición decía, ¿no? Ha dicho siempre que si vosotros lo dais todo, va a estar ahí. El claro ejemplo de un poco de Larry Bay es un jugador que le costó a lo mejor lo que decía él al principio, la primera vuelta, ¿no? Por la forma de, no llegaban muchos balones, el equipo no estaba bien acoplado, pero eso a veces que desde arriba vas a defender o a robar un balón en el córner y eso la afición lo agradece infinitamente y de ahí viene pues su canción, todos queremos que marque el Larry Bay y el apoyo mismamente ayer pues en la jugada que hace Seba que te da el centro, que remata picada, que luego da el larguero y como la gente se vuelca encima de... Es que en realidad la gente, a mí me da la sensación de que me canta, que quiere que marque en los momentos que falle un gol. O sea, ese momento a lo mejor que la gente debería decir, uy, cómo erró este gol o cómo tal, es al contrario. O sea, a lo mejor cuando hago el gol y tengo la suerte de que me llegue y demás y de marcar, la gente también canta, pero a mí me dio la sensación que lo canta con más fuerza. Me pasó el partido contra Almería, creo que fue un partido así, que había marcado y la siguiente jugada un cabezazo pegó en el palo, se fue afuera. Me empezaron a cantar todo el estadio, espectacular y el otro día lo mismo, un gol que yo pensé que se me había movido, pero después lo vi por la tele, fue un error terrible, pero bueno, por suerte ya estaba un poco liquidado el partido y demás y fue el momento que más me cantó la gente. Entonces es un poco el reflejo de todo, que en el momento más difícil la gente está, entonces para mí no quedan, no hay palabras para agradecerles lo que a mí me han apoyado y me siguen apoyando y sobre todo el equipo. Creo que es un poco de dar vueltas sobre lo mismo, pero es la realidad. En los momentos difíciles siempre estuvieron y bueno, leemos muchísimas cosas a la gente. Bueno, vamos a ver los resultados de esta jornada. Una jornada en la que, bueno, también nos favoreció bastante, los resultados. Acompañaron. Acompañaron los resultados porque, bueno, ahí los estáis viendo. La jornada 34 ya, quedan cuatro partidos, 12 puntos. Fueron estos los resultados. Atlético de Madrid 2, Elche 0. Osasuna 1, Valencia 1. Elche Valencia en el 81. Levante 0, Getafe 0. Sabía yo que ese partido iba a acabar empate, no sé por qué. Real Sociedad 2, Español 1. El gol del triunfo en el 91 también. Almería 2, Celta 4. Rayo 3, Betis 1. Sevilla 4, Granada 0. Barcelona 2, Athletic Club 1. Me preguntó el Barça en dos minutos. Y bueno, faltan el Málaga-Villareal, que se juega, que es el partido del lunes. Y luego el Valladolid-Málaga-Madrid, que se jugará el 7 de mayo. Y ya sabéis que Madrid, entre Copas y Champions y tal, pues se jugará el miércoles de mayo. Bueno, los resultados hemos visto que, bueno, hay varios equipos que están ahí, que lo tienen crudo, aparte del Betis, que faltan 12 puntos. Está a 10 de la salvación. Ya prácticamente es ausciado porque tendría que ganarlo todo y que perdiera en la Almería, en el Getafe. Tenían que perder muchos equipos para que el Betis se salvase. Lo bueno es que hay muchos equipos ahí, ahora mismo quizá depende el partido de lo que haga Málaga hoy, pero Málaga si gana hoy también yo creo que ya también estaría salvado. Y están Granada, Osasuna, Elche, Valladolid, y luego en puesto de descenso, que está Getafe y Almería. Es muy difícil que un equipo que está en dinámica de perder o de no ganar, como es el Getafe, por ejemplo, pues gane los cuatro partidos. Podría hacerlo, ¿no? Esto es el fútbol, pero es muy complicado. Y luego, pues hay equipos como el propio Getafe y Elche, que tienen un calendario muy complicado. El Elche ha jugado contra el Atleti esta semana, me parece que le queda también el el Barça. Getafe también tiene un calendario complicadillo. Al final, viendo lo bueno de que haya muchos equipos ahí es que, y lo bueno de que haya tres equipos también arriba, o muchos más equipos arriba jugándose, es que nadie da, nadie está libre, entonces todos se juegan. Y eso al rayo ahora mismo le viene, le viene genial. Le viene genial porque todos los equipos que están abajo tienen partidos muy complicados. O sea, Getafe tiene que jugar también con Barcelona, ¿no? Sí, me parece. Tiene también todavía otro, alguno de los de arriba y y luego tiene que venir Vallecas también, ¿eh? Sí, una jornada que bueno, eso puede ser. Sí. Una fiesta o bueno, vete a saber. Sí, ya hay rumores por ahí de que es un partido que se mirará con lupa, tonterías de esas, de ese tipo, ¿no? Pero bueno, aquí el rayo tiene que ganar, todos los cuatro que quedan y ya está. Sí. Eh, volvemos al partido del Betis, bueno, fueron 3-1, al final marcó el gol del honor el Betis, pero bueno, pudieron ser mucho más, porque la dinámica del equipo era, bueno, tiraste dos veces al palo, tú una vez, Falke otra, luego también hubo un par de penaltis que no se pitaron. Yo, a ti te hicieron uno, ¿eh? Creo yo, ¿eh? Uno muy claro de la mano. Y la mano del tiro de Falke. Sí, creo. O sea, hubiera sido cinco perfectamente, o seis. Yo creo que que estaba, como decís vos, estaba para hacerle más goles. No es falta de respeto, ni mucho menos hacer más goles, al contrario, es dar siempre el máximo y jugó a la tope el 93-94 minutos. Me pareció a mí, después del 2-0, que el Betis bajó los brazos completamente, que sí tuvo sus ocasiones, porque tiene, es un, hoy por hoy, evidentemente, la tabla de la clasificación muestra que es el peor equipo del campeonato, pero tiene muy buenos jugadores. Entonces, es lógico que te cree en situaciones de gol. Pero me parece que fue un equipo, después del 2-0, que otra vez empezó a pensar que las cosas no le salía nada, e incluso después tuvimos un tiro libre de Galvez, que también pegó en uno y se fue al lado del palo. Sí. Y ahí, incluso en esa misma jugada, ellos decían, no, no puede ser, otra vez, y demás. Pero bueno, yo creo que manejamos, sobre todo el segundo tiempo, manejamos bastante bien el partido, eh, lo controlamos, y después el 3-0 fue, fue, fue muy tranquilo, me parece a mí que, que pudimos haber hecho otro gol, tuvimos situaciones clarísimas, eh, pero bueno, creo que en definitiva, como todos los partidos que hemos ganado, siempre fuimos, creo yo, justo vencedores, ¿no? No, no, no ganamos un partido en todo el año que, que no hemos merecido, incluso hemos empatado partidos que a lo mejor merecíamos llevarnos más. De español, por ejemplo, ¿no? De español, por ejemplo. El ejemplo más caro fue ese. Una pena, ¿eh, español? Porque ya estábamos cantando la victoria. Sí, el partido que hace el Rayo es muy, 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 muy serio, muy serio, impresionante, muy, me recordó mucho también al partido de la Real Sociedad, por la forma, ¿no? Del equipo plantado. Y por la dificultad, aparte por el rival, porque es distante y demás. Claro, claro. Creo que era un partido para, para llevarse los tres puntos, pero bueno, ahí el fútbol tiene estas cosas, y también, como te digo, buenos jugadores, siempre hace que, que tiene que estar alerta en los 90 minutos, y no te puedes descuidar, y nos pasó eso, nos descuidamos un segundo y, y nos trajimos un punto en vez de tres, que era lo que, que merecíamos, me parece. Sí, además el partido del Betis era un partido especial, no sé si supongo que te darías cuenta, bueno, aparte por los antecedentes que había, sí. De otras visitas con algún altercado, de algún problemilla, era, claro, un equipo con muchos ecralistas. Estaban, tres o cuatro, porque Amaya no jugó. Cuatro. Bueno, Amaya no vino, pero estaba Leo, Jordi, Figueras y Rubén Castro. Rubén Castro. Eh, además, a Leo parece que la gente, pues manifestó su, su parecer, ¿no? Por las últimas circunstancias. Leo recibió, recibió pitos, pero la afición, yo creo que, bueno, pitar, se puede pitar perfectamente, para pasar el campo y pitas, no, no va más allá, tampoco de eso, ¿no? Pero, aparte, creo que la afición estuvo, tuvo bien en consideración al Betis, en su mal momento, en ningún momento. Y a Paulao, sobre todo. A Paulao se le aplaudió, en ningún momento, en ningún momento se cantó, se le cantó el típico a segunda. Sí, sí, nada de eso, fue muy respetuosa la afición. Y con el tema de Leo, pues, bueno, la gente expresa su, su forma de verlo. Puedes estar de acuerdo, ¿no?, con los pitos, con la gente que pitó y gente que no. Tampoco fue todo el estadio el que pitó, ni mucho menos. Pero, bueno, la situación rocambolesca que, que ocurrió en el Mercado Diciembre, pues, yo no sé si sería culpa de él o no, eso ya es cosa de, de más arriba, de los que no saben, ¿no? Sí. Pero, bueno, yo tampoco, yo creo que tampoco hay que olvidar lo que Leo dio al, al Rayo. Y, y un poco al hilo de esto, creo que tienes también una situación un poco, ¿no? Tú, que el jugador de Huracán, ¿no?, y tuviste con Vélez también una situación. Sí. Sí. Mucho más fuerte todavía, ¿no? Sí. Es más, de hecho, cuando volví a jugar dos años después, tuve que salir en el baúl del coche, porque me quería matar. Pero, bueno, son situaciones que se hagan, sobre todo en los ex-equipos y demás. Tú eras hinchas de Huracán. Yo salí de la cantera de Huracán. Te lo resumo un poco. Sí. Pero salí de la cantera de Huracán, jugué en segunda división, ascendimos, yo tenía 21 años y ahí me fui. Hice casi cuarenta goles en Huracán. Un montón de amigos. La verdad que fue una historia muy particular. A mí en Huracán, no mía, sino que todo el grupo, es todo muy a pulmón ahí, que no hay... Hay un montón de carencias, sobre todo en segunda división. Es un equipo muy, muy grande de Huracán de Argentina, de la segunda línea, atrás de los más poderosos, digamos. Bueno, me fui a Italia, volví jugando en Vélez-Arfiel y nos se da la situación de que Huracán no salía campeón en primera desde hace cuarenta años. Huracán que jugaba en ese momento Pastore, varios jugadores importantes. En Vélez también, jugaba chicos que se han ido a Italia y demás. Y se da la situación de que llegamos a la última jornada. Vélez-Huracán en cancha de Vélez. Vélez con un punto por debajo de Huracán. A Huracán le valió el empate para ser campeón en primera división. Y Vélez nosotros teníamos que ganar sí o sí para salir campeón. Si ganábamos... Y en el tercero ya estaba como a cinco o seis puntos. Entonces era una situación de que yo voy a disputar un balón con el portero de Huracán. Cuando estaba yo era el tercer portero, un chico del sector juvenil. Y nada, la pelota... Yo voy a chocar. Choco y la pelota del minuto cuarenta y cuatro, aparte del segundo tiempo, que va cero a cero. Nosotros habíamos fallado en penalti un compañero y demás. Estuvo suspendido. Fue un partido muy particular. Y bueno, choco con el portero, la pelota queda ahí en el área y la empuja a otro compañero. Y ganamos uno a cero, salimos como campeón y demás. Desde ese momento... Otras jugadas yo intento hacer un gol. Lo lógico. Claro. Para eso te pagan. Y bueno, a partir de ahí me dijeron que era un traidor y demás. Yo ahí me volví a ir a Italia, pero al año siguiente volví a la préstamo a Argentina porque la operaban a mi mamá del corazón. Entonces quería estar ahí. Y jugué en cancho huracán. Y antes de empezar el partido era todo el estadio que me encantaba, que era un traidor. Y encima ese gol. Y todo el estadio, cada vez que hacía tocar el balón, me pitaban y ese tipo de circunstancias. No lo celebrarían, ¿no? No, no, no. Lo celebré. Y bueno, ese día... Es el que te digo que me tuve que ir en el balón de coche con mi familia porque me quería matar. Ahí juegas en Colón, ¿no? Ahí juegas en Colón. Bueno, por lo que dices y por lo que hemos visto en otras entrevistas que te han hecho, tú eres un tipo muy familiar. Supongo que será difícil tener a la familia tan lejos, ¿no? Y estar viajando por Europa y tal. ¿Cómo llevas? Sí, la verdad que este es el año, de todas maneras, que mejor estoy en cuanto a lo personal porque realmente, más allá de que en otros clubes también hice un montón de amigos y grupos espectaculares. Esta ciudad para mí es muy parecida a Buenos Aires. Entonces me siento como prácticamente como en casa. Tiene las cosas buenas, un poco lo que haciendo un paralismo con la afición de Guayaca. En Madrid tiene las cosas buenas que tiene Buenos Aires y no tiene las cosas malas. Las cosas malas de que salís y no sabes si te van a robar, si te van a disparar. Ese tipo de circunstancias que acá no se viven, que sí hay un montón de cosas a mejorar, lógicamente, pero que las calles, las carreteras están bien, que si llueve no se inunda toda la ciudad. Bueno, bueno, yo aquí a veces pasa. Digo que en Argentina va... Allí de verdad, ¿no? Si llueve mucho, la gente va incluso con botes, cosas así. Ya, ya, ya. Acá no existen. Entonces, la verdad que estoy disfrutando mucho. Estoy siempre es importante estar bien, pero creo que estoy muy bien. Mi familia está muy contenta, me ve bien. Tuvo la suerte de venir, de poder traerlo también para que vean siempre cómo estoy, en qué ambiente me muevo, en dónde vivo y demás, para que vean que también que estén tranquilos de ellos. Así que, bueno, sí, difícil, pero bueno, también es algo que uno eligió y que también se disfruta. Siempre trato de ver las cosas positivas y las cosas que tengo a las cosas que me faltan. Bueno, te decía antes de empezar el programa que menudo pique con Bueno, que está favoreciendo al equipo. Está en los 2 con 11 goles ya. Bueno, a Bueno le has venido fenomenal, porque un jugador de tus características con Bueno al lado, una relación muy provechosa para ambos, ¿no? Sí, sí, la verdad que nos estamos complementando bien. Yo creo que era el jugador que necesitaba yo y el jugador que él necesitaba, digamos. Tanto él, lo mismo Jonathan Viera cuando le ha tocado estar, o Samuel L, que ahora por ahí está jugando menos. Pero bueno, me parece que los jugadores a complementarse eran un poco mis características y las de Alberto. Así que, él generalmente cuando llega de atrás tiene más facilidad, porque a lo mejor yo arrastro más marcas y a lo mejor él tiene más espacio también para moverse, tratando de que yo esté más con los centrales. Él tiene más calidad, lamentablemente, que yo, así que me toca más luchar y demás. A lo mejor el espíritu combativo lo tengo más yo que él. Entonces, nos comprendamos bastante bien y, bueno, la verdad que siempre es bueno competir para cosas buenas. Así que, está bien que, más allá de las bromas y eso, es secundario que nada de valores, pero, pero bueno, ahí estamos los dos con once. Sí, bueno. Bueno, tiene mucha calidad, pero tú, un equipo como el Gallo, un jugador como tú, vamos, que luche, que defienda, que baje balones y que vaya de cabeza de maravilla. Eso, en un equipo como el Gallo, es lo que todos los años buscaría el Gallo y casi nunca encuentra. Creo que el equipo se conforma con jugadores de distintas características. Ese es el equipo, que los centrales necesitan ir de bien de cabeza, no necesitan tanto buen pie, aunque, aunque tengamos dos centrales espectaculares de buen pie. Pero creo que, como te digo, nos complementamos todo bastante bien. Roberto no corre tanto como Saúl y Saúl se complementa bien con Roberto. Cuando no está Saúl, juega Baena, que también se complementa bien porque es un perro de presa. El pulmón. Claro, entonces, siempre, bueno, Rochina, que tiene a lo mejor más tiro que Iago, pero Iago tiene más centro y demás. Todos los chicos, la verdad que hay un montón de características diferentes en el equipo y creo que Paco fue armando un poco el rompecabezas y, bueno, quedan cuatro partidos para seguir apretando el acelerador y, bueno, el que esté mejor seguramente va a jugar estos cuatro partidos, que son importantísimos porque son lo que deja la imagen del final de temporada, para nosotros es muy importante. Y además de tus características como jugador, en Vallecas has encajado muy bien, ¿no? Por tu forma de vestir, ¿no? Por tu llevar el pelo largo o arba, ¿no? Puede pasar como un vallecano. Roquero. Roquero. Ahora me levanté de la siesta, me puse lo primero que puse después. ¿Qué va a ser? No, pero Vallecas es un barrio muy rockero tradicionalmente y nosotros sabemos que tú eres rockero, ¿no? Sí, un poco por herencia y, bueno, me tocó ahí tener dos hermanos que les gustaba el rock y demás. De hecho, si me voy de Vallecas, uno de mis dos hermanos me va a matar, pero bueno. Así que me están metiendo presión todos los días que a lo mejor le voy comentando, porque me pregunta a Vi, ¿qué va a hacer? Ya sabes que demás. Diceme, no, quédate, quédate a vivir ahí, quédate a vivir ahí. Así que, esto se lo voy a regalar a él. Claro, claro. Un disco, por cierto, que hizo TeleK con un grupo vallecano, Escape, todo, tal. Lo puedes conseguir por cinco euros, si queréis. No os acercáis a eso, lo hemos regalado, obviamente. Muchas gracias. Esperemos que te guste. Seguro, seguro. Y nada, bueno, ahora seguiremos hablando. Vamos a ver primero la clasificación. Y luego también, ya que has hablado de lo de la continuidad, vamos a hablar de la gente que te pregunta cosas vía Twitter, pero bueno, eso será ahora. Vamos a ver primero la clasificación. Como decíamos, pues nada, por arriba está la triada mágica. Pero antes de nada que estaba viendo la clasificación, qué bonita se ve. Sí, decía Paco, qué bonita se ve ahí. Hay que luchar por la décima plaza, qué bonito. En Platzado pazza против Bueno, pues nada, a falta de que el Madrid juegue ese partido que tiene menos, pues sigue el atleti líder con un partido de margen, a falta de cuatro lo tiene. Sí, tiene un calendario un poquillo quizás en esrafizado que real madrid, pero esta es una dinámica que nos falla que nadie hubiera apostado de que a falta de cuatro jornadas el líder hubiera sido el atlético en tres puntos de ventaja sobre el real madrid y que el barcelona prácticamente se vaya de blanco esa temporada cosa que no pasaba estaría bien que pierda algún puntito del atlético madrid para llegar al último partido claro porque más claro juega sí 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 para el espectador lo que pasa que el último partido que se jueguen atlético de madrid y barcelona que uno de los dos tuviera posibilidades y el que pierde y si pierde el otro ganarán la liga al madrid cuidado para ver si sos el espectador y no sos hincha de madrid y barcelona de gran madrid va a ser que llegaran los dos con posibilidades y es que ganara porque bueno luego por detrás pues ahí sigue el atleti de bilbao en cuarta posición en sevilla que también está haciendo una gran temporada de la sociedad vía real que son los equipos que bueno tienen prácticamente ya la segura de la real es una de las salidas que quedan rayo en la penúltima jornada y también juega con el atleti los dos partidos que haces un atleti bilbao y getafe y las salidas son granada y villarreal y luego bueno a partir del valencia que tiene 45 puntos pues hay un montón de equipos algunos ya medio salvados levante español tienen 41 el callo con 40 lo mismo que el celta margen de 8 como decíamos y luego por abajo pues está ahí el meollo no 35 puntos os asuna y el elche valladolid 32 con un partido menos getafe 32 almería 30 y bueno y luego el betis que ya está prácticamente desahuciado lo que decíamos no que que emocionante y qué bonito no para el espectador que pues que hasta las últimas jornadas esté todo por decidir tanto por arriba como por abajo no sé si la verdad que los espectadores neutrales es espectacular me parece a mí que no sé cuántas ligas del mundo tiene esta definición así que creo que como te dije antes le hace muy bien al espectador y a la liga en general que se haya metido el atletico madrid ahí en la pelea y bueno que lleguen a las últimas jornadas con con chance los dos tres equipos de salir campeón parece que es que es muy bueno porque luego claro pasa como en alemania que llega el valle si gana con 20 ganan a la liga sin perder luego pero un partido cuando ya ha ganado la liga en italia igual de suventud se levantó lo tiene y a punto así eso la vidilla no sí sí hombre es que si no es más de lo mismo al final se convierte en la liga no procesa no antigua ahora no porque la curancia pero la liga escocesa celtic y rangers toda la vida a dos equipos nada más pues es la liga española se está convirtiendo un poco en eso lo de lo del atleti este año es espectacular también pero bueno tampoco es lo normal no es verdad bueno decías tú que tu hermano te decía a ver si te vas a quedar todos sabemos que ha llegado por una temporada con opción alguna más eso son cosas que el representante y el club tendrán que hablar todos sabemos cuál es tu postura y de hecho la gente te pregunta quiere saber y les hemos pedido que van a entrar de nuestro twitter te hicieran algunas preguntas y hemos hemos traído 45 seleccionadas vamos vamos a verlas la primera es de el pirata x t que te pregunta qué es el central más duro al que te has enfrentado este año entendido por duro como guárez los para mí los más complicados fueron los del servicio pero no porque sean argentinos pero me parece que fueron lo más la defensa en general de sevilla a lo mejor que le agarramos en una etapa en la cual estaba encajando poco goles y lo sigue haciendo y el equipo está bien y además pero me pareció que fue la defensa más más dura creo que es fácil y único pareja son son dos de los mejores la mejor o de las mejores duplas centrales que hay que hay en el campeonato español te respondería así más caro luego miguel o el eje te pregunta te quedarás en el grado de la próxima temporada ahí está ahí está aquí de la cuestión la recibimos la respondimos recién poco que tiene que ver ahí mi representante y la directiva del club y bueno yo creo que que voy a influir bastante en el momento de tomar la decisión pero bueno más allá de lo futbolístico que siempre es importante por supuesto pero la paso espectacular y y la verdad que me siento muy muy cómodo es una alegría ir a entrenar es una alegría dar un paseo por madrid y estar con amigos y demás así que no creo que que sea muy muy difícil del club están escuchando por nada felipe felipe a contraerte aconsejado por nuestro director no hay que decirlo y siempre nos ha dicho que no lo decía felipe de había un jugador por ahí lo que era bueno no hay que creerle no es verdad nuestro director tiene una actuación con felipe y luego de damaso barroso te hace dos preguntas la primera es cómo te gusta que te llamen o aquí nos calar y tengo la verdad que a lo largo de mi historia de vida me surgieron un montón de apodos pero bueno joaquín no dice mi madre nada más o mis tías o mis tías pero nadie me dice así en realidad y larry le decían a mi viejo lo más fácil de larry larry le decían a mi hermano entonces a mí mi otro hermano también tuvieron que buscarle otro apodo a mí también y demás después en argentina me decían mucho bati por bueno por batistuta y pero me da igual la verdad que después de tener tantos tantas opciones que me llamen no hay problema oscar nadie oscar nadie oscar se llama mi tío y bueno si había que poner el nombre no segundo sí segundo nombre siempre claro siempre está en argentina pero nadie sí como en eeuu que ponen o punto y ya está y la otra pregunta que te hacía damaso es si el club está respondiendo a tus expectativas si el primer día yo creo que el primer día respondió a mis expectativas de todas maneras yo me había informado por juan méxico y jugaba con un chico español que juan levante baldo y le pregunté porque claro cuando yo me fui a méxico no no tenía referencia de club y nada y me resultó ser una mala decisión más allá de que lo económico era era muy importante pero la verdad que fue todo mal fue tomar la verdad que una experiencia futbolística muy mala una decisión completamente rara y no quería que me vuelva a suceder lo mismo entonces le pregunté a baldo cómo estaba el club me dieron el teléfono de choro y domínguez pero tampoco me dio mucho para llamar porque no me gusta tampoco ser medio vergonzoso entonces soy mal y decís hola soy tal cómo está el club pero bueno hablé con baldo que él sí se informó por otro compañero y demás y me dijeron que el club estaba espectacular que la afición era espectacular lo único si la afición superó mis expectativas porque tampoco me esperaba que fuese así sobre todo volviendo los momentos malos pero la ciudad deportiva nueva espectacular que diferente con lo que había antes los compañeros espectacular depende del primer momento el cuerpo técnico todo 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 la verdad que fue yo vine con esa idea y estuvo totalmente a la altura lo que te esperaban a propósito de ese comentario luis sn1 te pregunta con quién te llevas mejor en el vestuario la verdad que con todos tengo muy buena relación con todos en general por ahí tengo más cosas en común con seba con leo galeano pero en general con todos cuando vienen a hablar muy bien de ti la verdad estuvo mojica espectacular un chico espectacular los colombianos que me ha tocado estar gente muy muy buena gente siempre alegre en general la verdad que hay un muy buen vestuario y eso creo que se ve dentro de la cancha ella la última de rll vk alias el chino que es una amiguete nuestro te pregunta que si conoces la vela puerca claro sí pero son uruguayos pero si mi hermana va a todos y tal y todo así que si se escucha mucho en argentina y tengo tengo dividir y demás de la verdad que es muy aconsejable tiene muchas trompetas mucho de todo un poco del rock uruguayo muy muy bueno que está está muy de moda la gente bueno abajo lo que con el vestuario por muy bien con los compañeros que tal con paco gemes un tío peculiar no muy peculiar pero yo siempre rescato por lo menos yo no el análisis que hago siempre partiendo de si los considero yo buena persona en base a sus actos o no y de ahí después alguno te puede gustar alguno de lógicamente el que juega más siempre va a estar más contento que el que juega menos y puede discernir de sus opiniones pero me parece lo que no se puede discernir y lo que no queda en tela de juicio es como es como persona tanto él como como los ayudantes espectaculares desde el primer momento te hace sentir importante hacen sentir parte incluso los que los que no los que juegan menos en realidad porque jugar que no haya jugado nadie la verdad que todos creo que más menos tuvieron su oportunidad hemos tenido hemos tenido nuestras oportunidades y lo que yo siempre rescato es que él siempre mantiene lo que hablaba también al principio del programa es que que siempre mantiene a todos pendientes ahí a la expectativa de que si vas a jugar si no si no de que si te toca tenés que estar preparado y lógicamente que a lo mejor el que juega menos necesita más palabras de cariño por decirlo de alguna manera pero pero me parece que él está pendiente de todo ese tipo de circunstancias y lógico fue hasta hace muy poco jugador entonces se da cuenta de ese tipo de cosas y para mí es muy rescatable más allá de que después para mí a mi punto de vista creo que es un fenómeno también como como trabaja todos los entrenamientos tiene algo nuevo el preparador físico es espectacular también gente con muchísimas ganas de seguir creciendo de seguir mejorando y creo que que le va a seguir siendo cada vez mejor porque tiene muchas ganas tiene muchas ideas es un innovador digamos y sobre todo porque porque tanto él como su cuerpo técnico son muy buenas personas además es un entrenador que si te tiene que hacer un cambio en la primera parte no hace no no se corta lo que hubiera pasado mucho menos el otro día aquí él sabe lo que tiene que hacer y que sale mucho que pasa es el entrado de los otros y sigue un sistema de juego y una forma de ver el fútbol y ole y le va muy bien que siga hay muchos más años igual que la que veis bueno hemos hablado de la cantera esa ciudad deportiva vamos a bueno esta semana santa tampoco había muchos partidos sólo había pues han jugado dos sí lo que pasa es que había dos partidos el ve por partida doble y el dos partidos clave del vamos a ver rápidamente los resultados el femenino perdió 23 contra el español y después de ir ganando 2-0 al descanso fue una pena pero bueno faltando jornadas y luego la copa que es lo que si es lo que queda ahí de interés y luego el ve que le voy a decir han pasado por aquí varios jugadores que luego vamos a luchar por meternos los play-offs y ahora mismo pues ahí están después de ganar 3-1 al tribal balderas que era el líder y 2-0 al big álvaro faltan cuatro jornadas y el próximo partido con el pozuelo que también está si se gana casi se tiene asegurado los pre-offs no te parece un equipo en el filial bueno claro vosotros entrenéis con muchos jugadores del filial además es que les ha pasado con vosotros un equipo nuevo prácticamente en este caso con nuevo entrenador también muchos de juvenil muchos jugadores nuevos al principio les faltó les costó acoplarse pero ahora es la categoría acoplarse entre la categoría y ahí están a darles la buena y que sigan que sigan ahí la verdad que como decíamos hay muchos chicos que entrenaron o están o seguramente el año que viene estarán así que nada siempre pasa eso en los equipos nuevos hay que esperar un poquito y hay que darle darle tiempo a que encuentre su mejor forma es buenísimo que encuentre su mejor forma un poco haciendo el paralelismo con nosotros a final de temporada porque es el momento más importante digamos así que ojalá que sigan por este por esta senda siempre hablo con sobre todo con isma que es el portero veterano del equipo ya es veterano pero sí bueno lo que pasa que yo miro los resúmenes miro los goles nada más y la jugada de isma también así que sigo un poquito ahí por ese lado lo que sé el rayo ve digamos así que nada ojalá que sigan por ese por ese camino y que bueno que puedan que puedan jugar los playoff que ya sería un logro importante pues sí porque tiene 69 puntos cuarta posición el equipo más goleador 73 el internacional tiene 68 y el suelo que es el siguiente 66 puntos son tres son tres si se gana el post vuelo bueno si le queda le queda al sanse también por jugar no recuerdo ahora los otros dos partidos al joven pilla un poco pero el post vuelo sanse y no recuerdo que son los otros dos ya que son partidos complicados todavía hay que pelear mucho estos cuatro partidos para poder meterse en el playoff y bueno como es la cantera del gallo tú que has estado con en otros países bien la verdad que nos creamos bastante dificultad cada vez que jugamos contra no sólo otra vez sino contra los juveniles siempre hay algún jugador que te llama la atención y demás creí que va a tener más continuidad más no me sale el nombre pero un zurdo que jugó con nosotros con 16 años hizo la temporada con sabal también hablo bastante fue el invitado del último programa que es un chico que muy trabajador chico que yo creo que le va a ir bien que a lo mejor no sé si estaba jugando porque también está con el hombro ahora 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 se lastimó lo que estaba alternando y demás pero si la verdad que demuestra que ha demostrado ahí que el equipo que hay jugadores y que se pueda aspirar a tener próximamente el año próximo seguramente jugadores de ese equipo ya entrenando con más jugadores entrenando con el primer equipo y bueno en barba está entrenando con vosotros y está consolidado y no está teniendo la suerte de entrar no porque tenemos extremos también no está jugando ni con el b ni con el primer equipo pero bueno bueno algún contra el celta no presenta y si 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 y bueno los entrenamientos generalmente cuando hacemos ahí dupla y juega él también a mí me viene un jugador con las características en barba me viene muy espectacular a mí la verdad que es es un gran centrador y bueno muy rápido y que se puede sacar la marca encima además me viene muy bien siempre lo hablo con él también que siga trabajando porque seguramente llegará llegará seguramente llegará además ahora ya puede estar recuperándose bueno ha tenido un pequeña recaída jose carlos también no también la recuperación de se va que es una alegría también toda la temporada casi sin jugar sé que esta año las lesiones han sido han pegado mucho han pegado mucho sobre todo al principio con jose carlos y se va al principio ya gofal que el primer día se lesiona también para estar con esos cinco partidos y luego luego pues sobre todo en defensa no con al principio rodri que luego dejó el equipo en diciembre pero rodri venía lesionado de una lesión también larga galvez y se lesionó de castro ya lo hemos comentado ya no ahora ya no también también bueno una cantera que por cierto el juvenil ya ha terminado y se ha quedado dos puntos de un gol a un gol del getafe en el último en el último minuto le dejó le dejó fuera de la de la copa una pena pero bueno un temporadón espectacular también pues sí bueno no sé si le tienes que preguntar algo más que se te ocurra bueno nada sobre todo agradecer un placer que haya estado aquí con nosotros y como rayista agradecer bueno sobre todo esa segunda vuelta no es la primera vez al principio decíamos nosotros aquí decíamos no sabemos si la rebella es bueno o es malo porque no le habían llegado casi balones había tenido la continuidad y tal y ahora bueno pues sabemos que de cabeza lleva muy bien de que se iba a carachichar los marcar con el levante también al atleti yo creo que soy un poco un reflejo de lo que es el equipo en sí que una primera vuelta es difícil ver decir bueno el x jugador hizo una gran primera vuelta porque realmente algunos más otros menos algunos jugaron más otros incluso menos pero no había ninguno que diga su este la verdad que sea que va a ser de la vuelta que más se ha destacado siempre ha sido un poco saúl no por la juventud por lo que no se le conocía tampoco pero más allá de por ahí saúl a ver no había ninguno que diga este es una primera porque el equipo está cuando el equipo no está bien es más claro es difícil cuando el equipo está cuando el equipo está bien ya es más fácil mira que bien que está jugando él o mira que segunda vuelta que tiene este o tal yo creo que es un poco lo que lo que decíamos que es darle tiempo al equipo y bueno ahora están saliendo las cosas y ahora creo que es difícil como la primera vuelta era difícil encontrar uno destacar uno por encima de los demás no hay aparte difícil contar decir mira este no este segunda vuelta no no la verdad que estamos siendo todo el equipo en general la segunda vuelta fue está siendo espectacular y todavía quedan cuatro partidos para para seguir escalando pues nada muchas gracias a usted la verdad un gusto bueno además hoy nos hemos dejado barba en honor para homenaje antes de irnos vamos a ver los próximos partidos de este fin de semana ya sabéis que el primer equipo sábado hemos comentado prácticamente nada juega contra granada las cuatro granada muy necesitado también de los puntos se ha metido en una situación que nadie esperaba al principio de temporada pero bueno esto es el fútbol 30 euros vale la entrada por cierto digo porque granada es una ciudad muy buena para ir un fin de semana con buenas tapas y esas cosas y muchas cosas que ver y el resto de partidos de la cantera pues son esos todavía no se sabe en las horas de muchos partidos si sabe que el bueno que lo lleve con el pozuelo allí el domingo el femenino juega en casa el sábado a las 12 menos cuarto porque es televisado contra el valencia y bueno y los juveniles los que todavía no han terminado el b y el c también juegan el domingo y el femenino b también el domingo contra el pozo lo también destacar que el cadete b juega el jueves el día 24 contra el madrid a duelo importante importante en la cumbre el equipo de gala pero no ahí está suelta a los chicos de gala pero bueno se nos ha ido todo el tiempo como siempre pero bueno es fácil encima con un argentino pues claro hablo mucho hasta no se nota que eres tímido sí sí también hay argentinos que son normales encantado de tenerte aquí nos vamos en placer ángel como siempre que haya suerte contra nada y nada a certificar muchas gracias a todos hasta la semana que viene yo para ello por cierto vamos a dejar con se me olvidaba ya el resumen de los goles del rayo b en los dos partidos contra el tribal y contra el bicálvaro así que ahí os dejamos para que lo veáis ahora sí hasta luego que lo veáis ahora sí Gracias. 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 Gracias.